De vuelta aquí estamos con el Guille García Rodiles, percusionista de Chicago, sus hijos, Loret de Mola, el descubridor, el colón de esta historia. El buen amigo. Sí, qué bárbaro. En español, vamos a intentar ahí... Algo. Algo y... Arriba, para usted de especial, escrita por Michael. Algo y... Si tú quieres volver, yo también cambiaré, cambiaré. Y lo más en ti que sientes, de venta de la compañía fuerte, Brásame con tu amor caliente, y seguiré contigo para siempre, siempre. Yo encontraré, yo encontraré, tu amor, sin ti no tengo ilusión, yo no podré vivir sin ti en esta vida. De ilusión, en esta vida, de ilusión. ¿Qué más no podré decir contigo, yo podré llegar al final? Yo sé que nadie más, yo sé que nadie más, te da el tiempo que vivirás, conmigo. Yo te quedé, mi reina, eres bella mucho más, que decir, al punto este llegaré pasándolo más. Yo estoy feliz contigo, 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 contigo. Yo estaré, mi reina, eres bella mucho más, que decir, contigo, 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 contigo. En esta vida, de ilusión, te encontraré, tu amor.